Sí, ¿qué tal? Susana, amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, disminuye la frecuencia de lluvias en gran parte del territorio nacional, pero en otras localidades se cae el cielo. Por supuesto, la ocurrida ayer en Querétaro es nota nacional por los efectos de inundación en San Juan del Río, pero también hubo tormentas fuertes en áreas más cercanas, como entre Guadalajara e Islán del Río, y también entre Las Varas y Tepí. En este amanecer de martes llovía en Guadalajara, Zacatecas, San Luis Potosí, Monterrey, entre otras. La más fuerte ocurría entre Ixtapas y Guatanejo y Lázaro Cárdenas, Michoacán. Tales lluvias están asociadas al desplazamiento del frente frío número dos en mares y costas de Veracruz, que jala aire cálido con alto contenido de humedad desde el Pacífico y también desde una zona de inestabilidad al sur del Golfo de Tehuantepec, con posibilidad de gestar un ciclón, pero en varios días más. Mientras tanto, la masa de aire frío que se desplaza tras el frente se calienta. Ahora es templada, pero bastante seca. Esto provocará disminución de lluvias, ligero aumento de calor y cielos claros en los estados del noroeste, norte y la mitad norte del estado de Coahuila principalmente. Hoy se pueden esperar lluvias fuertes en el sur de Veracruz, norte de Oaxaca y sierra Soconusco en Chiapas. Lluvias más moderadas en los valles del interior de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Nayarit. También en la zona huasteca. Aquí en la región de Bahía de Bandera sigue el tiempo veraniego con cielos mezclados de nubes dispersas y fuertes sol la mayor parte de la jornada, con aumento de nublados por la tarde. Hay condiciones favorables para que ocurran alguna que otra lluvia, principalmente en montañas aledañas. Ayer se registraron solo algunas, pero inapreciables. La temperatura máxima hoy superará ligeramente los 32 grados. La mínima en esta tibia mañana fue de 24 grados en poblados periféricos y 27 grados en zonas con densidad urbana. Adelante, Susana.